Hola, ¿qué tal mi gente? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les voy a platicar sobre la telenovela La Reina del Sur. Acompáñenme a conocer todos los detalles de esta telenovela, así que iniciamos. Una cuarta temporada para este 2024 sería lo fenomenal. Estamos en la dulce espera de saber y conocer qué va a pasar en esta telenovela, así que inicio con todos los detalles. La rivalidad y el drama serán las emociones principales de esta temporada número 4, donde todo México está en alerta con el regreso a las calles de una de las mujeres más temidas de todos los tiempos. Sabemos que Teresa desde sus inicios fue una mujer bastante ruda, sin importarle lo que las demás personas podían pensar. Este tipo de mujer es temida en la calle porque se habla que ella es bastante autodidacta y es una mujer que siempre hace las cosas mediante la ley. Se le conoce como la mexicana aquella que nadie la puede mandar. También vamos a ver en la telenovela que nadie se le salva a Teresa Mendoza. Pero las cosas se le complican al enterarse que la demonia ha ocupado su puesto desde hace unos años. Años que pasó ausente por el revuelo de su captura y conforme al tiempo que transcurrió, menos se sabía del destino de la mexicana. En la segunda temporada estaban todos detrás de mexicana hasta que la capturan. En la tercera temporada ella se escapa, pero desde estos años ya las personas escuchan el nombre de Teresa pero no saben nada relacionado a ella, hasta que se conoce que ella estaba en la DEA y que fue una de las personas más prófugas que se estaba buscando. También vamos a estar viendo como durante todo este tiempo la demonia ha sido una mujer bastante fuerte e idéntica a Teresa. Es como la versión de Teresa. Tiempo después la demonia pasó a gobernar las tierras que algún día fueron de Teresa. El nombre de la mexicana volvió a ser noticia cuando organizó el golpe de estado a Epifanio Vargas. Así fue que todo México revivió todos sus recuerdos de aquella temida y audaz mujer. Ahora después de todo lo que pasó, la muerte de Epifanio fue un revuelo, fue una noticia mundial. Todo el mundo se enteró de lo que pasó con Epifanio. Aquí es donde todas estas personas recuerdan a aquella mujer llamada Teresa Mendoza, la mexicana, que popularmente se dio a conocer mediante todos los negocios sucios que hacía. La muerte del presidente mexicano Epifanio Vargas fue una noticia internacional. Todos los medios acapararon todo lo relacionado a esta muerte. Teresa se encargó de darle baja a este presidente porque él le hizo la vida imposible a ella desde que ella tiene uso de memoria. Por esta razón es que ella le hizo todo esto. Estaban listos para la batalla con un gran equipo pequeño. Mientras tanto, vemos como el equipo de Epifanio Vargas se arma de valor y salen muchos a la calle. Ellos estaban pensando quizás que se iban a encontrar con un grupo de personas, pero estaba en todo lo equivocado porque era un equipo pequeño pero inteligente. Esto se logró gracias a este equipo porque este equipo nunca tuvo miedo. Teresa Mendoza se refugia en Los Ángeles donde todos pagan por su cabeza y ofrece mucho dinero con tal de saber su verdadero lugar donde ella se está quedando, su paradero. Pues entonces ya llegamos a ver cómo Teresa va a engañar a los gringos y va a estar en el mismo territorio que ellos y de cierta manera los estará engañando y estará haciéndole psicología inversa porque ella estará en la misma tierra de ellos y aún así ellos no pueden dar con la mexicana. También vamos a ver en el regreso de México. Al regresar a México da una sorpresa a la Tatiana, mejor conocida como la demonia. Nombre que le puso la misma comunidad al conocer qué tan mala era Tatiana. Tatiana es bastante mala y agria. Cobernó todo el lugar mientras Teresa estaba ausente y por esta razón se cree que las cosas se hacen como ella diga. Tatiana es casi igual o peor que la mexicana pero en esto sólo existe una reina y ya sabemos quién es la reina. Para dar esta ocupación de reina una sola persona tiene que tener el puesto. Una guerra entre sus mismos hombres de Teresa Mendoza. Vamos a ver cómo van a caer dos abatidos y del bando de Tatiana la demonia caerán 14. Tatiana conoce que Teresa es toda una mujer de guerra y que no es nada de un mito. Aquí es donde ella se estará preparando para poder volverse más fuerte con un equipo fuerte también. Esta guerra va a desencadenar la envidia que hay entre estas personas y va a desencadenar la gran tiranía que existe entre estos grupos. Los grupos ya de por sí están conformados por personas que quieren ver a Tatiana y a Teresa Mendoza en contra. Tatiana se preparó pero ella nunca pensaba que Teresa iba a volver a las calles e incluso le pagó a unos federales para dar con el paradero de Teresa y de esta manera poder evitar que Teresa regresara pero se equivocaron. Tiene la misma misión de descubrir y desmantelar todos los negocios sucios. Teresa Mendoza piensa en volver a los Estados Unidos donde su misión allí será cumplir con los mayores adversarios, los gringos de camisa y corbata. Si se dice gringos camisa y corbata se refiere a los gringos en específicamente a los federales, los altos funcionarios, los jefes, las personas que están en la política pero no hacen nada bueno y lo que hacen son extorsiones y viven de la mala vida. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este vídeo te haya gustado. No olvides suscribirte y recuerda que esta comunidad siempre te va a brindar avances exclusivos de la telenovela La Reina del Sur.